Cuando den la tarjetita de los alimentos, la libretita de los alimentos, va a ser en la cooperativa El Barrio, no es en la cooperativa de ahorro y crédito, acuérdense de eso, no pueden confundir cooperativas de banco, que eso lo decía mismo Lenin, esos son productos del capitalismo. Eso no es, es cooperativismo real, socialismo disfrazado de cooperativismo, ese es el peligroso, no es la cooperativa de ahorro y crédito.